Costa Rica, la Fiscalía con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de ese país están en estos momentos ejecutando una serie de inspecciones judiciales en la propia sede de la Asamblea Legislativa. Tenemos un contacto vía Sky con nuestro compañero Armando Gómez que está en estos momentos en Costa Rica, en San José de Costa Rica para reportarnos la situación que se registra a esta hora. Armando, bienvenido, cuéntanos. Qué gusto saludarte, Gustavo. En esta ocasión informándote de una serie de allanamientos, siete allanamientos específicamente que ha realizado la Fiscalía en conjunto con el Ministerio Público de Costa Rica para determinar, o mejor dicho, en el contexto del caso del cementazo, la importación de cemento chino por parte de un empresario costarricense. Básicamente estamos en la Asamblea Legislativa, detrás de mí se encuentra el lugar del allanamiento, donde hoy vemos a la Fiscal Emilia Navas, vamos a tratar de ponerla en imágenes para que ustedes la puedan apreciar en el momento del allanamiento, en el cual ella también está participando en el allanamiento. Vamos a tratar de llevar esa imagen en vivo. Ahí la tienen que tener, Gustavo, en este momento la imagen de la Fiscal Emilia Navas en el allanamiento, entrando a la Casa Rosada, en la Casa Rosada del recinto del Movimiento Libertario. Por cierto, el diputado y fundador de este partido está siendo investigado, por lo menos fue allanado a su esquina, mejor dicho, en este allanamiento que se lleva a cabo el señor Otto Guevara del partido Movimiento Libertario. Básicamente, Gustavo, siete allanamientos se han llevado a cabo, dos en la Asamblea Legislativa, en el edificio que ustedes están viendo, en la entrada que ustedes están viendo, en la Casa Rosada, la sede del Movimiento Libertario desde su fundación, desde que llegó a la Asamblea Legislativa en 1998, en donde se está allanando específicamente la oficina del diputado Otto Guevara, que también ha sido involucrado en este caso, conocido como el cementazo. También se está llevando un allanamiento en la oficina del diputado Víctor Morales Zapata, y otro allanamiento, o otra serie de allanamientos también en el viceministerio de ingresos, o mejor dicho, en la oficina del viceministro de ingresos, Fernando Rodríguez Gustavo. Fíjense, Armando, en los actuales momentos, también estas inspecciones judiciales están siendo comandadas por la propia fiscal, como decías, y tiene el aval de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Podría generarse más investigaciones? ¿O cuál es el objetivo principal de estas inspecciones, de estos allanamientos? Gustavo, no te escuché esa última parte de la pregunta. ¿Qué es lo que estarían buscando, qué elementos de prueba estarían buscando la fiscalía en las oficinas de estos diputados? Ok, lo que se hace son, en este momento, indagaciones, porque ellos no están imputados en ninguna causa, y no nos trae a la fiscal nada más saliendo. En estas diligencias judiciales, estas diligencias que hace el Ministerio Público, la podemos apreciar en pantalla, la propia fiscal general, es un hecho atípico, a la propia general fiscal, haciendo o participando en un allanamiento. Esta no es la primera vez, antes de contestar tu pregunta, Gustavo, esta no es la primera vez que se hace el allanamiento, o por lo menos la requisa de documentos, relacionados con algún diputado en Costa Rica. En el 2013 se realizó una requisa, relacionada con el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, el señor Walter Césped, y también el señor Justo Orozco en ese mismo año. Respondiendo a tu pregunta, estos son una serie de allanamientos, investigaciones, que forman parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público para poder determinar las causas o hechos anómalos en cuanto a la importación y el préstamo que se le hizo al empresario Juan Carlos Bolaños, que descuenta en este momento tres meses de prisión preventiva junto con otros siete miembros del estatal Banco de Costa Rica por el caso de la importación, y sobre todo por los hechos anómalos o particulares con los que se dio este préstamo de más de 30 millones de dólares, Gustavo. Armando, ¿qué información tiene usted en relación a lo que han dicho en los actuales momentos, o cómo han reaccionado los propios diputados que están siendo investigados, a los cuales se les está en estos momentos allanando sus oficinas parlamentarias, toda vez que conocemos que los diputados tienen inmunidad parlamentaria en este caso? Sí, aclaro varias cosas. La mayoría de los diputados, el allanamiento, aunque es algo rimbombante y es particular que se dé en esta época, o por lo menos en este año, la actividad de la Asamblea Legislativa no se ha visto paralizada, los diputados van a sus despachos como si fuera cualquier otro día, pero sí hay una libertad de movimiento en el cerco, en los cercos amarillos, en un cordón amarillo, un perímetro amarillo que ha interpuesto la Fiscalía y el Ministerio Público para poder llevar las diligencias a cabo. Esto de alguna manera entorpece la movilidad de funcionarios, incluso de los propios diputados, pero no ha atrasado, por lo menos no ha realizado los trámites a las diligencias que tienen que hacer los congresistas costarricenses. ¿Y qué han declarado el diputado Otto Guevara o el diputado Víctor Morales Zapata en relación a la investigación? Bueno, de momento lo que tenemos acá no hemos visto la reacción del diputado Morales Zapata o del diputado Otto Guevara. Se espera que próximamente estén dando alguna reacción tras este allanamiento, que hay que bien aclarar, es una diligencia que está haciendo el Ministerio Público. Lo típico acá es ver a la propia Fiscal General, la propia Fiscal Interina, haciendo el allanamiento, participando en el allanamiento, eso no se daba, o es un hecho que casi nunca se da en Costa Rica. Armando, también queremos que, por favor, usted nos haga un recuento de cómo ha sido esta investigación del denominado caso del cementazo que tiene que ver con la implicación de funcionarios, también en este caso diputados, funcionarios del gobierno y también funcionarios de entidades bancarias. ¿Puede explicarnos? Ok, para los amigos que no nos siguen desde Costa Rica, nos siguen desde otras latitudes de Centroamérica y el mundo, este caso empezó con investigaciones relacionadas por un medio costarricense, o mejor dicho, dos medios costarricenses, CERE Hoy, el diario digital CERE Hoy, y también por el periódico de la Universidad de Costa Rica, el semanario Universidad. Estas investigaciones apuntaban hacia anomalías o por lo menos hechos particulares con los que se dio el préstamo de más de 30 millones de dólares para la importación de cemento chino a un empresario costarricense. El hecho llamó la atención porque este diputado realiza contrataciones, o por lo menos ha participado en contrataciones gubernamentales de, por ejemplo, el élite de protección civil, la Comisión Nacional de Emergencias, y también por sus vínculos con ciertos políticos tanto en el Poder Ejecutivo Judicial y el Poder Legislativo, Gustavo. Además, lo que llama la atención de este caso es el, por decirlo así, no se ha querido tipificar así el tráfico de influencias que ha habido con relación al empresario Bolaños. El empresario que actualmente está junto a otros funcionarios también siendo investigado y en la cárcel. Sí, claro, claro. Él está en ese momento purgando prisión preventiva por tres meses. Esa es la medida preventiva que ha dispuesto las autoridades judiciales en Costa Rica junto con siete miembros más casi que la junta la junta de crédito en pleno del Banco de Costa Rica, un banco estatal. Esto sin duda alguna también ha tenido repercusiones económicas. El banco ha tenido una serie de malas calificaciones o una baja en su calificación de riesgo, por ejemplo, con la agencia calificadora de riesgo Moody's y esto sin duda alguna también ha tenido una consecuencia también económica y por ahora, aunque las actividades del banco se llevan con calma, esto es otro escándalo que salpica la entidad pública y sobre todo porque salpica a los tres poderes de la República en Costa Rica. Un escándalo así no se daba por lo menos desde 2004. Estamos hablando de 2004 cuando fueron procesados o tuvieron que rendir cuentas ante la ley los expresidentes de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Rafael Ángel Calderón Furnier. Armando, también queremos que nos informe si tienen conocimiento de cuánto tiempo podrían durar estas diligencias judiciales y si está previsto que se desarrollen en las próximas horas nuevos allanamientos. Gustavo, si por la víspera se saca el día parece que se está haciendo bastante rápido. Obviamente, hay todo un cerco en el cual los periodistas no nos podemos acercar por respetar la debida investigación que llevan los agentes judiciales. Gustavo, la investigación se está llevando con suma normalidad y bastante rápido al parecer. Sin embargo, no se descarta que sigan las investigaciones y que sigan los más allanamientos como parte de las investigaciones que ha llevado a cabo desde que está interinamente la fiscal Navas. Bueno, vamos a estar bien pendientes de toda la información que se genere en Costa Rica sobre este caso. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti, Gustavo, y un saludo a toda la teleaudiencia de CB24. El periodista Armando Gómez haciendo referencia a todas estas investigaciones que se llevan a cabo en Costa Rica por el caso del cementazo, como decía, una red de corrupción que está siendo investigado por la propia Fiscalía en Costa Rica. Estamos viendo imágenes de estos procedimientos, los allanamientos alrededor de siete inspecciones judiciales que en estos momentos se ha ejecutado la Fiscalía, el Ministerio Público avalado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Vamos a seguir informando sobre este tema, así que estén pendientes. Ahora los dejamos con más de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!